El vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, participó del acto de juramento de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas. El acto estuvo a cargo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, acompañado del vicepresidente Hugo Velásquez. Cecilia Pérez Rivas fue designada por decreto número 2866 del 13 de noviembre del Corriente como nueva ministra de Justicia en reemplazo de Évero Velar, quien renunció al cargo por problemas de salud. Jura o promete ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de ministra de Justicia que le confía al gobierno de la República y obrar de acuerdo a lo que la Constitución y las leyes prescriben. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo paraguayo se lo demanden. Felicidades, señor Andinita. El acto se realizó en el Salón de Independencias del Palacio de Gobierno.